Este 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto consultamos a la Fiscal Provincial de Morona, Santiago, sobre los casos de femicidio suscitados en nuestra provincia. La Fiscalía trabaja en todos aquellos casos que se constituyen delitos y dentro de lo que es la no violencia es oportuno indicar que nosotros trabajamos con delitos de violencia sexual, delitos de violencia psicológica, delitos de violencia física. Y una de las formas más extremas precisamente es este delito que me pregunta el femicidio. En nuestra provincia tenemos al momento, en lo que va del año, es importante recordar que se dio uno de esos casos en el Cantón Taisha el 17 de enero del presente año, que a la fecha ya contamos con una sentencia condenatoria de 26 años, incluso este caso se encuentra en apelación. Cuando hablamos de los casos de femicidio como estos, es importante recordar que vienen de una cadena de violencia. En este caso la víctima ya se había incluso separado de su esposo y retorna nuevamente al ambiente de familia. Y es ahí cuando en presencia de su hijo es victimada. Dentro del informe de autosia podemos ver los golpes que ella recibe y que precisamente le causan la muerte. Entonces, estas formas extremas de violencia no son en un solo momento, sino son una cadena de hechos que se vienen dando desde mucho más antes, que empiezan con golpes, con insultos, con varias formas de maltrato a la integridad física, psicológica de las mujeres. Y precisamente por esto es un día en el año, el Día de la No Violencia 25, para recordar este tipo de prácticas que no deben repetirse, que no pueden ser presentes en nuestra sociedad, mucho menos al interior de nuestras familias. Con respecto a otros casos de femicidio que tenemos, puedo indicar de manera muy general que se encuentran en investigación cinco casos. Tenemos al momento uno en apelación, uno para casación, tenemos dos en etapa de juicio y en el transcurso de lo que va del Código Orgánico Integral Penal, que empezó en el 2014, con esta tipificación, a la presente fecha, se han resuelto 14 casos en sentencia. Sobre el caso de una taxista que fue secuestrada por algunas horas y sobre la muerte de una joven en el barrio 27 de febrero, informó. En estos casos se encuentran dentro de investigación en lo que tiene que ver con el caso del 27 de febrero de la señorita que usted hace referencia. En el otro, que es la persona que cumplía funciones de taxista, tenemos dos casos, uno con respecto a un adolescente infractor que se encuentra con internamiento preventivo y con respecto a la persona adulta, igualmente con prisión preventiva. Sobre presuntos hechos de violencia de género que involucraría a exautoridades, expresó que están en investigación en las respectivas jurisdicciones. Habrán casos que se refieren a otro tipo de delitos que obviamente se investigan. Sobre los eventos previstos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, informó. El 25 de noviembre, a nivel internacional, se está conmemorando este Día de la No Violencia y nosotros como provincia, como cantón y como institución no podemos ser ajenos a este vía. Es así que nos hemos organizado dentro del Cantón Morona, el Consejo de Protección de Derechos, el Distrito de Educación y otras instituciones. De manera especial tenemos el día de mañana la marcha por la no violencia, ese caminar que es importante para recordar precisamente estos hechos que están presentes, que causan dolor, que causan daño, que están afectando la vida de las personas, no solamente de quienes reciben directamente los actos de violencia, sino también de forma indirecta de las familias e incluso de la comunidad. Este acto se va a desarrollar por las calles de la ciudad y a las 9 de la mañana será el evento central en el Parque Cívico. Tenemos también el día lunes un acto que va a cumplir la Fiscalía en nuestros patios y se refiere a la Fiscalía con las víctimas. Vamos a hacer una exposición de varios de los boletines de prensa que ha sacado Fiscalía en los últimos años, haciendo relación a los casos de delitos relacionados con la violencia en contra de la mujer, delitos sexuales, delitos de femicidio, entre otros que estaremos haciendo esta exposición porque hemos recogido todo ese material. Al mismo tiempo, estarán presentes también estudiantes y brindaremos charlas en cuanto a los servicios que brinda Fiscalía, cuál es también la incidencia de la violencia en la vida de las personas, incluso dentro del noviazgo mismo, cómo pueden encontrarse estas formas de violencia que luego se llegan a normalizar en la vida de las parejas y que forman parte de estos delitos que luego estamos conociendo en la institución. También se va a desarrollar de manera conjunta con las instituciones que ya he nombrado. Es una oratoria que se va a hacer en forma inclusiva. Esto se va a hacer una parte en el idioma shuar, otra parte en el idioma español. ¿Cuál es la idea? De que este mensaje pueda llegar en los dos idiomas a dos sectores muy importantes de nuestra población, tanto el mestizo como el shuar, y en ambos idiomas podamos decir no estamos de acuerdo con la violencia. Esta violencia no puede seguir presente en nuestra sociedad, no puede seguir presente en nuestras casas, no puede ser presente en los espacios educativos, no puede estar presente en las redes sociales. Tenemos que excluir la violencia. Entonces, precisamente, la idea es que en ambos idiomas podamos de manera, como digo, inclusiva, ir cambiando esta sociedad que requiere de un mejor trato hacia las mujeres. También tendremos otro evento muy importante que se va a dar en Cucha Ensa. Hemos trabajado ya años anteriores en el sector rural. Estuvimos, por ejemplo, el año anterior trabajando en Sevilla, Don Bosco. Ahora hemos elegido Cucha Ensa. En el que se va a desarrollar un conversatorio con estudiantes, porque también buscamos crear nuevos liderazgos, que no seamos de pronto las autoridades, que no seamos de pronto los adultos, los únicos que estemos hablando del tema de violencia, sino que las nuevas generaciones empoderen el tema. Y desde ahí también comenzar a generar estos espacios de diálogo, de debate, y sobre todo que nos lleven a la conclusión de que hombres y mujeres, y desde las distintas edades, desde las distintas posiciones, estamos en contra de la violencia. Y finalmente, sobre los cambios en la presidencia de la República, en el que se estrena Daniel Novoa, y la repercusión que pueda tener en la Fiscalía, expresó... Nosotros somos una entidad autónoma, la función judicial independiente de lo que es la función ejecutiva, no podría establecer alguna situación al respecto. Continuaremos trabajando de conformidad con lo que manda la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.